Muy buenas chavladas gente pipo que tal como estamos bienvenidos al canal yo soy Zemtex y estamos en Ghost Recon Wildlands vais a oír este vídeo un poco distinto porque estoy haciendo cambios en mi rincón de grabar y en fin que un pequeño drama sin importancia pero bueno aquí estamos fieles a la cita como siempre y esta misión bueno lo más probable es que sea muy parecida a la de la beta y es un sitio que tenemos que ir a buscar a un señor muy concreto pero estamos en una especie de acuartelamiento en la que haya está el ejército vale así que lo primero que vamos a hacer va a ser localizar al máximo número este es el punto amarillo es el que tenemos que interrogar el tío que tenemos que interrogar y como veis pues todo lo que es de color violeta pues son soldados de esta especie de pseudo ejército que trabaja para cartel de santa blanca y vamos a tener que localizarlos a menos que no hayan cambiado a menos que hayan cambiado mucho las cosas en relación a la beta la máxima concentración de soldados de este ejército en esta partida es en el cobertizo que hay un poco más adelante y de hecho en el minimapa lo podéis ver y por lo demás mira pues no pues no es todo igual no porque aquí había un tío en la beta vale bueno vamos a ver porque ya estoy viendo que han cambiado algunas cosas estoy viendo que bueno que hay algunos soldados que deberían estar y no están bueno ojo corrijo sí que he comprobado que que seguir una especie de rutina en el sentido de vamos a ver complicado eh sigue una especie de rutina iba diciendo en el sentido de que de que bueno de noche duermen muchos enemigos y de día pues bueno pues hacen cosas de día vale así que vamos a hacerlo bien vamos a a intentar no no meter el ramo el ramo listos cuando quieras a ver si no metemos el rabo ni el remo muy bien perfecto vale en la en la puerta en la zona donde está la puerta principal hay una especie de casetas que están situadas en las esquinas y ahí yo contaba encontrar con con enemigos pero no hay enemigos bueno pues nada veis aquí donde está el documento este deberían había un enemigo como custodiándolo y ahí la otra apunta otro y en la en el espacio donde está la la barrera de entrada tendría que haber otro déjame asegurar pero es que no me fío mucho si bien es cierto que en el minimapa yo no veo ningún tipo de de mancha mancha que diga eh aquí hay enemigos escondidos pues como que podría pasar tranquilamente pero no me termino yo de fiar aquí había otro y aquí había otro pero ninguno de los tres como que serán los guardias del turno de día por así decirlo a ver esa puerta esa del fondo si la del final vale muy bien perfecto déjame ver déjame ver no 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 juraría que no que no hay nadie no 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 parece que hay nadie así que creo que podemos a ver ah espera desde aquí puedo coger a más puedo marcar a más ah mira que bien estupendo estupendo vale vale pues ahora iré a la otra punta no 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 aquí no hay nadie no 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 que hago con las luces me las cargo o no me las cargo a mí despacio no sea que el tío que tendría que estar en la carita de la puerta no esté dando una vuelta o algo así aquí tampoco veo mancha y no no el tío de la carita no 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 el tío de la carita no está eh bueno pues vale perfecto déjame ver porque si no recuerdo mal esto de aquí esto de aquí vale vale perfecto muy bien rebeldes y generador vale muy bien venga vamos marcando aquí hay un objetivo rodeado de civiles aunque no fácil sería está cerca de unos civiles lo fácil sería rebeldes de meterle aquí unos petarditos aquí a los amigos estos y tal que se unen a las a la fiesta pero no puedes hacerlo porque hay civiles y está mal está mal matar civiles y está mal vale y además es penaliza cuando estás en plena misión bueno vale creo que voy a dar la vuelta creo que voy a dar la vuelta porque si os fijáis en el minimapa los que tengo más cercanos son los que vemos si se mueven pero los otros los que están en el borde del minimapa por así decirlo no no soy capaz de ver si se mueven o no se mueven pero si voy por el otro lado los tengo todos cerca de manera que puedo ver si se mueven o no y además puedo rodear todo el campamento para poder intentar entrar en una puerta que creo que estaba por aquí y desde esta puerta puedo acceder a lo que son los rebeldes y el generador eso es vamos a intentar hacer el mínimo ruido posible eso es venga unas tiritas y ahora ese tío me verá me verá vale ay, 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 ay vale muy bien déjame ver no, no parece que haya nadie y además es que esta gente a la que te vete a cribilla es decir, no pregunta no se anda con chiquitas todo esto parece despejado ya desde aquí ya no deberían no deberían poder verme en principio y ahora vamos a generador muy bien eb vale rebeldes ay, ay, ay a ver oh, 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 oh ya es historia he disparado a la caja vale se me ha ido todo al traste y no sé exactamente por qué ahora la que pueda lo comprobaré pero empieza la fiesta no sé decir si ha sido cagada mía o no pero bueno ahora voy a hacer una prueba en cuanto haya completado en cuanto me haya sacado un problema de encima por así decirlo vale bueno, ahora ya tenemos aquí una fiesta aquí ahora ya tenemos una fiesta de las divertidas venga vamos a ver joder tan bien que iba vamos a ver han caído dos ya vale, han caído tres ahora estoy solo si voy y los levanto la palmo pero si la palmo habiendo completado la misión ya me cambia todo vamos a ver están buscando pero no me han visto vale los rebeldes ya han alcanzado la caja de munición siempre siempre se ponen cerca de una caja de munición siempre encierran a los rebeldes cerca de cajas de munición que casualidad amigos que casualidad vamos a ver vamos a ver si este este caballero tiene un par de minutos para que le hable del señor vamos a ver y que les llevas un paquete oye bolito tengo un cordero listo para entregar un borrego vale venga a dormir muy bien ya tenemos la misión completada atención volvamos al trabajo con quien hablas tío si están todos muertos a ver que ha pasado con la pistola que pasa con con la caja esa que he hecho mal a ver déjame ver ah se supone que apuntamos a los a los cables no pero no no con este hermano o si vale no parece que pase nada con el fusil con la pistola le doy a la caja se apunto los cables pero con la pistola le doy a la caja porque por la mira láser por el puntero láser si que técnicamente tiene lógica pero siendo un videojuego y siendo un arcade lo veo una una cagada monumental así que en fin que no bueno en fin que otra cosa aprendida no pues por esta cagada amigos por esta cagada se me ha ido toda la misión bueno no se me ha ido toda la misión al traste pero tengo a mi mis tres amigos al suelo y he completado la misión que es lo que importa pero en fin que no procuraré tenerlo en cuenta de cara las próximas veces vale de esas pequeñas cosas que dices a ver si le buscas lógica al juego si quieres que tenga más o menos credibilidad pues hombre no sé por ejemplo que puedas esconder los cuerpos o cosas así o no sé algo más que tenga más lógica pues vale pues si no le quieres dar lógica porque es un videojuego que no se puede basar mucho en la realidad porque es un simulador real que me parece perfecto pues vale pues muy bien pero es que cosas como esta pues es que esto frustra es frustrante pero bueno lo importante he conseguido terminar la misión y bueno y no puedo quejarme porque de aquí a la anda que no me quedan misiones todavía para meter el remo y que me vengan todos a buscar bueno pues voy a dejarlo aquí voy a buscar a mis amiguitos que están por ahí tirados borrachos perdidos y bueno los levantaré y seguiremos seguiremos otro rato con con la andadura con Ghost Recon Wildlands columna de comentarios como siempre a vuestra antena a disposición gracias por ver el video y seguir esta serie nos vemos otro rato hasta ahora hasta ahora hasta ahora hasta ahora